Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un videíto nuevo de compras. Sí, de compras. Esos videos que nos encantan ver a nosotras las mujeres. Les cuento que tengo cuatro perfumes nuevos. Uno de ellos es un regalo, así que vamos a ir mostrándoles de a poquito. El primero que compré es uno de la casa de Dolce Gabbana. Les cuento que lo compré en formato tester y les estoy hablando de Dolce Gabbana The One Essence. Esta es su caja. Viene en tester, como les digo. Es una presentación de 65 ml. Es una botella súper pesada, muy pesadita, pero preciosa. Esta es la botella. Es lindísima, lindísima, lindísima. Me encanta. El jugo es de un color un poquito amarillito, medio ambarado. Muy, muy bonito con su tapa. Es muy elegante. Les cuento que este perfume había dudado un poco en comprarlo porque tiene ciertas notas que a veces me causan dolor de cabeza. Y bueno, lo probé. ¡Qué rico! Y no me ha causado dolor de cabeza. Tiene dentro de sus notas durazno. Tiene lichi también. El durazno a veces me da un poquito dolor de cabeza. Tiene algunas flores, tiene vainilla. Es un perfume muy, muy rico, muy especial. Cálido, un poquito dulzón, con el aroma a durazno. Bien, bien presente. Muy, muy rico. Me encantó. Les cuento que tengo uno de Sara que es Duke de este. Cuando les haga reseña de este les voy a contar cuál es y si me parecen tan parecidos o no. Entonces, este es Dolce Gabbana de One Essence. ¿Ya? Muy, muy bonito. Y viene bueno en un tester. Les cuento que las versiones tester es lo mismo que la versión original, solamente que vienen con una caja diferente. Así que... Si quieren reseña, déjenmelo aquí en los comentarios. El segundo que me compré fue uno de la saga de los Scandale. Estamos hablando de Scandale a París. Este perfume es un Eau de Toilette. No es un Eau de Parfum como los otros Scandale y la botella es un poquito más alargada, si se dan cuenta. Y el jugo es más pálido también. ¿Ya? Pero tiene las mismas piernitas que Scandale. Les cuento que este perfume había un poquito dudado en comprarlo porque decían que era suave y todo el tema. Lo he testeado. Sí, se nota que es un Scandale más suavizado. Y les quiero hacer reseña. Les voy a hacer reseña comparativa con los otros Scandale porque con este me pasó algo que con los otros no. No se lo voy a adelantar. Pero tiene menos notas. Es un poquito más floral, encuentro yo. Pero dulce. Dulce y se siente la miel también. Un Eau de Toilette. Bien bonita la presentación. Me encantó. Me encantó que como más largo. No sé. Me gustó. La tercera fragancia es una fragancia clásica. Les cuento que, bueno, mi mamá usaba esta fragancia. Es una fragancia del año 96. ¿Ya? Mi mamá la usaba. Yo en ese tiempo iba en el colegio y lo encontraba muy rico, como de mucha presencia. Y les estoy hablando del perfume Organza. Esta es presentación de 100 ml y es un Eau de Perfum. Yo no les hago unboxing cortándolos, abriéndolos en el momento ni nada porque no me aguanto. Así que se los muestro ahora. Es precioso. ¿Quién ha conocido Organza? Bueno, ahí ve que es como el cuerpo de una mujer con un vestido ajustado y su cabecita con su peinado. Ahí es tan bonito. Este perfume es un clásico. Es un aroma totalmente floral. ¿Ya? También les quiero hacer reseña, pero es muy atalcadito, muy floral, dulcecito, relajante. Qué rico perfume. Este es un don perfume y lo tenía que tener en mi colección porque, como les digo, lo usaba mi mamá y yo se lo sentía a ella y lo sentía tan distinguido, elegante, sofisticado. No sé. Una preciosidad de perfume. Una joya perfumística que, si no conoces, te voy a hacer reseña de este perfume. Y el último es un regalo. Este regalo me lo dio una amiga que quiero mucho. A Pati. Patricia Maureira. Te mando un beso. Ella es amiga mía del colegio. Todavía seguimos en contacto. Le encantan los perfumes igual que yo. La metí en el vicio, debo decirlo. Siempre le hago decans. Siempre le llevo muestritas y ella se enamora. Se ha enamorado de varios mancera. Ha conocido mancera gracias a mí. Y bueno, ella muy agradecida. El otro día fue a la consulta y me llevó de regalo este perfume porque ella me dice que a ella no le fija, que le encanta el aroma, pero no le fija. Y se lo voy a mostrar. Es el Hugo Boss. Déjenme ver cómo se llama. The Scent Private Accord. Miren qué lindo. Qué bonito perfume. O sea, yo se lo agradecí. Mira, está casi lleno. Casi no lo usó. Y la verdad que es una delicia de perfume. Les cuento así como adelantándoles que tiene cacao, es dulce, tiene mandarina, café. Es cálido, sexy. Ella se reía mucho porque ella lo vio en un perfume de Jeremy Fragrance, donde él tiene una reacción corporal. No sé si han visto ese video, pero es un video que habla de los perfumes más sexy de mujer. Y debo decir que sí. Que es un perfume sexy. Yo creo que esto le gusta mucho a los caballeros. No lo he usado todavía como para decirles desempeño ni nada, pero se los voy a contar cuando lo use y cuando les haga la reseña. Pero agradezco porque de verdad es cálido. Es de todo, todo mi gusto. The Scent Private Accord. O private. Bueno, The Scent Private Accord de Hugo Boss. Un tremendo perfume. También es un Eau de Perfum. Y le agradezco mucho haberlo añadido a mi colección. Esas han sido los cuatro nuevos perfumes de la semana. Si quieren reseñas más detalladas, déjenmelo aquí en los comentarios. Cuéntenme si ustedes los tienen y qué les parecen. Para mí los cuatro han sido maravillosas compras. Y les quiero mostrar ya más detalladamente después qué me pareció con el uso. ¿Ya? Les mando un tremendo beso. Les mando un abrazo. Espero que tengan una linda semana. Que se consientan con algún perfume. Comprense algún perfume por ahí. En las importadoras, en los outlets. Están estas versiones tester que son bastante más asequibles. Y como les digo, los testers son iguales que los originales. Y valen menos. Y acá en Chile tenemos la opción de poder comprar las versiones tester. Cuídense. Nos estamos viendo. Los quiero mucho. Y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.